El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este pasado miércoles el primer caso sospechoso de viruela del mono en el país. La ministra de Salud Jocelyn Chacon dijo en conferencia de prensa que el caso corresponde a una turista noruega de 21 años que ingresó a Costa Rica el 22 de mayo y presentó los primeros síntomas el 27, por lo que hizo una consulta en un centro médico privado. La funcionaria agregó que la paciente se encuentra aislada y en condición estable. Según el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, se confirmó la presencia del virus en al menos 30 países que no son endémicos y los cuales han reportado hasta la fecha más de 500 casos. Según la OMS, la viruela símica ya ha sido notificada en varios países de la región americana como México, Argentina, Canadá, Estados Unidos y Costa Rica que reportó el caso sospechoso recientemente. La viruela del mono produce un cuadro clínico similar a los que provocaba la viruela en el pasado pero con menos gravedad, y se reporta que las vacunas para erradicar este padecimiento tienen un 85 por ciento de eficacia. El contagio por viruela símica se produce ante el contacto estrecho con las lesiones cutáneas o gotas respiratorias de las personas infectadas o al tocar objetos contaminados. Para Noticias 12, Luisa Centeno.